¡Márcalo! ¡Márcalo! ¡Ya! ¡Vamos por los horos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, papá, vio! Pon tu cara de vio, tu cara de niño! No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. CRAT, calidad en ropa deportiva, artículos deportivos en general, ventas al por mayor y menor, aceptamos pedidos a provincia, tenemos BBDs, polos mangacero, bermudas, shorts, camisetas, chalecos, polos de vestir, medias y mucho más. Estamos en Galería La Casona, visítanos en Avenida Bancai 368, tienda 1092-1093 y también en Girón Guayaga 462, escríbenos al 933-576945 y además entra a www.crackssport.com CRAT, calidad en ropa deportiva. Si quieres tener una mejor sonrisa, ven a Mundo Ortodoncia, en Girona Adolfo Martínez 938, San Juan de Miraflores. Consultas al 902-792-587. Ven a Mundo Ortodoncia. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Mundo Ortodoncia te espera. Señor, te pidamos que hoy día Alianza Lima haga un buen partido, darnos esa alegría a toda la afición aliancista. Hoy día estamos contigo, señor, y queremos ganar. Vamos, 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 Teresa. No te vayas, no te vayas porque te vas a correr. Vamos a hacer esa pose. ¡Ay, carajo! La Torre. Mira, Bambián con tres ahí, y Ramos le entaz. Vamos, ven, a Ma. Vamos Mariano, una alianza Lima que no te vayas. Gracias por ahí. El el-10 futuro se fue de Barcelona de Ecuador con Santos. ¡Oh! ¡Márcalo! 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 ¡Se metió en el problema! ¡Márcalo! ¡Qué mierda! ¡Márcalo! ¡Mira! ¡No jodas! ¡Mirá! 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 ¡Complica al otro! ¡Mirá! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Márcalo! 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 ¡Mirá! 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 ...y bien, ¡no cara del niño! ¡Vamos! ¡No, no había que patear! ¡Vamos, coño, cha puta madre! Pasaba Rojas. ¡Ya! ¡Y te espiro! ¡Espira al... ¡Guraco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que se puede, vamos, que se puede! ¡Vamos, saval, la metí tu bol! ¿Ya has preocupado? ¡Diniecos! ¡Ahí viene Chucky! ¡Oye! ¡Marca, marca, marca, marca! ¡Pelota, pelota, pelota, pelota! ¡Oye! ¡La concha a tu madre! ¡Rápido! ¡No te creen que se ponen volcando, carajo! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Ay! ¡Saque de arco la torre! ¡Qué buena oportunidad! ¡Mira! ¡Mira! ¡Pero pasa! ¡Pues concha tu vida! ¡Lago! ¡Pasa, carajo! ¡Muerete! ¡No! ¡Para allá! ¡Concha puta madre! ¡Oye, oye, inocente! ¡Ay, qué lejos! ¡Sí! Bueno, hemos acabado el primer tiempo. Alianza Lima empata 0-0 contra River Plate Argentina. Alianza es un equipo que está esperando. Papá ha metido atrás. Y por ahora está 0-0, ¿no? Bueno, esperamos que en este segundo tiempo tengan una oportunidad para poder ejecutar un gol. Pero la lentitud no está en contra de nosotros. Estamos muy lentos todavía. Para que jueguen brazos o algo como apoye el cuerpo, gana. Para ver que Barco tiene mucha distancia. Personalidad, ¿no? Mucha personalidad. Mucha personalidad, sí. Viste que le aparece... Sí, sí. Y personalidad, pero es un jugador súper bonito. Bueno, señores. Bienvenido para el segundo tiempo. ¡Li damos un segundo tiempo! ¡Vamos a la mano! ¡Vamos a la mano! ¡Atención! Al corner va primer paso... ¡Puye! ¡No se lo pierde Ramos, señores! ¡Esta vez! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vamos! 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 ¡No lo pides! ¡Ay! ¡Carajos! ¿Para qué hace eso, Bayón? Es una mierdita ahí en el piso. ¡Carajos! ¡Ya hay los coches! ¡Puta madre! ¡Un pase bueno que sea! ¡No jodas! ¡Allí va limpiando el juego Bayón! ¡La va tomando biches! ¡Mira! 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 ¡Tintero! ¡No jodas! ¡Mira! ¡No puede que todos metan en el arco! ¡Marcame la distancia de vive! ¡Nomás a el mundal! ¡No más a el mundal! ¡No temas a el mundal! ¡Uy! ¡Firme campos! ¡Nomás a el mundal! ¡Vamos! 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 ¡Ai! ¡Concha tu madre! ¡Sáqueme el arco! ¡Ahora cuarenta minutos o algo más! ¡Ya! 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 ¡No! ¡No! ¡Eso! ¡Nomás tengo que buscarlo! ¡Nadomás! ¡No! ¡No! ¡Márcalo! ¡No! ¡No! ¡Qué imbécil! ¡Carajo! ¡Nos desconcentramos en una! ¡Puta madre! ¡No puede ser eso! ¡Si no tenemos que meter gol contra! ¡Para que no tenemos que meter gol! ¡No! 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 ¡Para que no! ¡No! Y ahí es donde está el mérito A ver qué hacen los del banco de suplente Hasta ahora Suárez ¡Para ahora tú! ¡No! 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 ¡Tengan la boleta! ¡Pues! ¡tengan la boleta! ¡Ai! ¡Fuerén barco! ¡Si Nasa jugaste! ¡Estaba haciendo barco! Si fuera más joven ¡carajo! ¿Por qué haces un pase tan pendejo, Rodríguez? ¡Oye! ¡Pateamos todos! ¡Pedal! 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 ¡Oye, no jodas! ¡Oye, no jodas! ¡Oye, no jodas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Qué pasa? ¡Párate la voz! ¡Te viene, te viene! ¡Eh, de enero! ¿Qué me hizo la puta? Ahí está acá. ¡Ay, de enero! ¡Ya me contiene la pelota! ¡No aguanta más, Rojas! ¡Por eso la calentura de la jugadora de River! ¡Teniendo a Kiro también está ahí! ¡No lo vea! ¡Trible la patada! ¡No, no puede ser! ¡No, no puede ser! ¡No, no! ¡Eso no es así! ¡Ya habías cobrado! ¡Ya habías cobrado! ¡Ya habías cobrado ya! ¡No decidiste esa manía! ¡Ojalá que sea así! ¡Porque me lo pusieron por Bull! ¡Ja, ja, ja! ¡No te adorba! ¡Bull! 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 ¡Oyequita! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡La noticia es que ha ganado River! Bueno, gente. Perdimos el partido. 1 a 0 del local. Debut de Alianza en Lima. En la Libertadores. Un poco es... Es un poco ambicioso Alianza. Pero no sé si nos dejen mucho más para pelear, papá. Cómo viste el partido, tus impresiones. Bueno, el primer tiempo, un tiempo regalaba. Un tiempo en el cual no pudimos todas las ganas ni todo lo que podíamos haber hecho. En el segundo tiempo Alianza un poquito que se acertó, ¿no? Y nos faltó decisión. Esperamos que los demás partidos... La verdad que no estábamos para estas competencias. Pero en la Liga 1 no estábamos para estas competencias. Los goles están muy lentos. Tienen que correr más. Tienen que entrenar más. Tienen que tener más velocidad. Conca dinámica. Tienen que ser un poquito... Claro, más atrevidos. Más atrevidos. Y también, Luis, este... La oportunidad de los jugos en esa cocha... Bueno, esta es la oportunidad, papá. Esta es la oportunidad de destacar. Claro. Ayer Lisa tuvo la oportunidad. No destacó. Hoy día tiene la oportunidad concha, Valenzuela. De la venta tenía la oportunidad de llegar a la selección. Selección, selección. Bueno, estos son los partidos que llegar a la selección. No demuestran. No demuestran. Bueno, gente. Nos vamos a ver video reacción. De todas maneras, en los programas, las video reacciones. Se vienen rechazos. Se vienen muchas cosas. ¡Chau! ¡Vamos, Llanza! ¡Arriba, Llanza! ¡Arriba, Llanza! ¡Arriba, Llanza! ¡Arriba, Llanza! ¡Arriba, Llanza!